Me llamó la atención porque el fin de semana hubo harta gente que subió en las redes sociales como los medios internacionales como el diario El Faís estaban poniendo el foco en esta campaña tan importante cuando estamos hablando de una salud mental que ha sido afectada en todo el mundo para todas las personas que vivimos también la época de pandemia y que ponían el foco y destacaban esta campaña. ¿En qué consiste? Mira, este es un programa que es impulsado por el gobierno regional y nos hemos coordinado siete organizaciones, fundaciones que venimos ya con una larga trayectoria trabajando en la temática de la conducta del suicidio y los factores multicausales que muchas veces llevan a las personas a tomar, a quitarse la vida. Y lo primero que quería partir señalando es decir que vamos a hablar de algún tema que es sensible entonces también para que las personas que estén en la casa sepan que vamos a hablar también de una forma segura porque este programa tiene dos premisas fundamentales la primera es que hablar de suicidio es prevenirlo, estamos convencidos de que es de esta manera y también la segunda es que las personas no eligen quitarse la vida las personas quieren terminar de sufrir entonces con esas dos consignas lo que nosotros hicimos con estas siete organizaciones fue recoger las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud en un programa que se llama Recomendaciones, que se llama Vivir la Vida y desarrollamos un programa que consta de cuatro pilares tiene un pilar fuerte en hacer un análisis situacional necesitamos ponernos de acuerdo un poco en la data mejorar los datos entonces se van a incluir dos centros de sentinela que son dos centros de vigilancia actualmente solamente tenemos el de la posta central el que nos dice hoy en día que hace dos años atrás tenían tres intentos de muertes por suicidio al mes hoy día hay tres al día ¡Gracias! ¡Gracias!